El espacio en carretera es cada vez menor. El condicionamiento vial ha hecho que las motos sean una realidad en las calles. Se ha puesto a pensar si todas se pusieran en fila. Si queremos caber, cada quien debe tener un espacio, una responsabilidad. Colocarse de forma correcta en los carriles evita accidentes, aumenta la fluidez y acorta los tiempos de espera. El cambio está en vos. Gracias por ver el video.